La voz de San José, tierra, techo y trabajo. El 19 caminamos por tierra, techo y trabajo. ¡Vamos San José! ¡Vamos! El artículo infantil de San José camina por tierra, techo y trabajo. Nosotros caminamos por tierra, techo y trabajo. ¡Vamos San José! El 19 caminamos por tierra, techo y trabajo. El 19 caminamos por tierra, techo y trabajo. El 19 caminamos por tierra, techo y trabajo. ¡Vamos! La escuela del hogar de Cristo camina por tierra, techo y trabajo. ¡Vamos! La voz de San José, tierra, techo y trabajo.